¿Ya llegó mi hora? ¿Ya llegó mi hora? Permíteme apreciar este oscuro paisaje por última vez. Aunque pueda que no me estés escuchando, quiero que sepas que la pasé bien mientras duro. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es suficiente para un hombre que lo quiere todo? ¿Por qué llegar tan lejos? ¿Por algo que no te da nada? Razón, ¿alguna vez has tenido un sueño? Ya es hora, viejo amigo. Debo terminar lo que tú empezaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!